Fíjese público querido que en esta entrevista que Pati Chapoy le hace a Alejandra Guzmán donde le escuché decir cosas que en la vida había dicho ningún otro medio pues también habló de sus amores, fíjese nada más cómo le han ido, a cuál lo ha odiado, a cuál no y si se animaría a rifarse con otro Me encanta la respuesta, maravillosa Alejandra Guzmán ¿Eres una mujer que disfrutaste o sigues disfrutando tu sexualidad? No, ya no ¿Cómo? No, fíjate que yo ya no... No, como me levanto y ya nada más me pongo guapa pero ya no, ya... Desde que me dio la menopausia que fue hace como 10 años ya no es igual ¿Ya no te interesa tanto una pareja? No, no me interesa A veces digo, bueno, si llega alguien, pues que sea alguien para bien Pero no me hace falta El último me salió Pero que todos los demás No me digas quién fue el último Uno, uno, ahí que... Olvídate Un patán, ahí que... Yo estoy consciente de que no quiero sentir dolor por ejemplo de abandono Que es cuando siempre recaigo, cuando alguien me abandona Entonces... El separarme de Pablo fue muy doloroso Cuando me enteré que ya estaba embarazada Beatriz Entonces yo quería recuperar mi familia y nunca la pude recuperar Sí, desde ahí fui dejando de creer en que iba a volver con él En que ya se había acabado Y en volver a armar una familia entre Frida y yo Que nada más éramos ella y yo Pero después de Pablo, ¿quién vino? Mauricio Robles Un novio muy... El otro día por ahí lo vi y lo saludé Pero también es muy fiestero Es encantador, pero es muy pachanguero Pero te casaste con un... No me acuerdo si era alemán o era... Ah, con Farrell Farrell Pero me duró un mes Y luego lo agarraron con drogas Entonces me veían como si yo lo hubiera mandado, ¿no? Y no lo mandaste Ay, ¿yo qué le voy a mandar? No puede ser tan pendejo Yo sí le dije... Le dije, no, mi rey Pues sí, aparte de su papá millonario Y el otro ahí en el bote, ahí en Dosseldorf ¿Tú crees que yo le voy a decir, vete y ándale? No, pues claro que no ¿Te estarías mal? Yo estaba en Gypsy, me acuerdo En el teatro Y cuando me dijo el papá Oye, ¿dónde está Farrell? Y yo, ah, pues está en Nueva York vendiendo coches Y me dice, no, está en la cárcel, en Dosseldorf Y yo, órale, pues salúdamelo, ¿no? ¿Así te enteraste? Así me enteré ¿Y el divorcio se dio? Sí, muy rápido ¿Cuánto tiempo estuve en la cárcel? No sé, como ocho meses, un año En esta casa vine a entrevistarte a Tilla Borbolla Hace muchísimos años Ah, yo me acuerdo, allá Sí, claro Claro En aquella época, tú estuviste embarazada Sí, y lo perdí Y lo perdiste Sí, pero lo perdí al mes Entonces también Fue muy No se siente No, como que apenas lo estaba yo Deseando, ¿no? Y sí me enteré Y le dije a la mamá A la mamá de Gerardo y todo Pero amanecí ya Con sangre Y pues ya fui al hospital Pero no, yo me di cuenta de que él No me amaba realmente Era el doctor Adrián Ajá Adrián Tobar ¿Te acuerdas, Adrián? Muy buen doctor, la verdad, eh Doctor general Pero tiene cinco especialidades, eh El doctor Guau Y es muy buena onda Pero lo molestaban Le recortaban la revista Y se la ponían ahí Y hablando de Luis Miguel ¿Has tenido relación con él? Pues fíjate que le mandé un recado Le mandé un recado Con un promotor ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dos puntos Tengo un maestro maravilloso Y una maestra que se llama Gladys Para que vuelvas a cantar Sin necesidad de cortisona Entonces ese fue el recado Que le mandé Pero yo lo admiro Y lo quiero mucho Y él también a mí Siempre me ha tratado bien Entonces Una vez me acuerdo que Que me dijo No, tu mamá y tú Son las que me gustan De la familia Y me dio mucho gusto Que me lo dijera ¿Ese es el recuento Que tú harías De los 35 años De tu carrera? Pues el recuento De los 35 años De mi carrera Han sido 35 años De Pues veo gente Luces Aplausos Locura Mucho movimiento Pero dentro de todo Siempre salía A dar lo mejor ¿No? Con o sin alcohol Yo salía ¿No? Entonces Yo pensé Que eso era Lo que me prendía Y me costó trabajo Encontrar esa prendidez Sin el alcohol Y sin todo Pero ya lo encontré Entonces digo Ah, entonces Si es mío Claro, claro Pero eso fue Lo más difícil Y esos 35 Se pueden volver 70 Y estar sana Para brincar Y seguir Dando lata Como lo vas a hacer En la arena Ciudad de México Sí, te invito A ti y a todos Mis amigos Que vengan El 26 En México Y el 14 En Monterrey Maravilloso Te deseo más Sorpresas Muchas Sorpresas Invitados Pues seguro que sí Vamos Sí Como todos Claro Por supuesto Qué bien se ve Alejandra Me encanta Está maravillosamente bien Pero Pati Además es impresionante Como ella habla De estos 35 años De carrera Y de pronto Empezamos en la mente A recordar Todos los años Que hemos estado Con ella En esos 35 años Así es Toda su vida Sí, claro Por eso su vida Es impresionante ¿Cuántos zapatos Dejaste correteando Yo unos contigo ¿Te acuerdas? Sí, sí ¿Cómo no, muñeco? ¿En dónde estábamos? Aguascalientes En Aguascalientes En Aguascalientes Pati, yo me llevaba Mis zapatos Pero siempre Ha dado entrevistas Siempre Con la mejor cara Y la mejor disposición Hasta cuando fuimos a Alemania En busca De su ex marido Sí Lo esperamos afuera Y luego vimos el concierto Y luego Los está esperando Alejandra Guzmán Ahí bajamos La castañilla y yo Pero la gente Zapateando Pensaron que éramos Carmela y Rafael Y nos detuvieron Con fotos Junto con Jime Con la Choco Venía también Y pensaron que era La hija de Carmela y Rafael Y entonces ahí vamos Nos tardamos un poco Cuando bajamos Mira las frutas La foto de Alejandra Guzmán Pero ya no estaba Alejandra Guzmán Pues es que no No lo tuve a esperar Me llevé medio vino de kiwis Me llevé Media papaya Manzanas Manzanas Nos llevamos Y conseguimos aventón Eso para ver Gracias Ay, qué bueno Este programa de televisión Se llama Ventaneando Y que el que no cae Resbala Ventaneando Ventaneando Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear